Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD vamos a fijar el posicionamiento respecto del dictamen de la reforma laboral. Estamos convencidos de que nuestro país requiere una modernización, adecuación y, por supuesto, el establecimiento de líneas de acción concretas para mejorar la relación y el impulso del sector, de los trabajadores y las trabajadoras, de la producción, de la productividad. De la relación con las empresas, con el empresariado. Este dictamen que hoy está siendo analizado lleva en la gran parte esta intención, digamos que se está construyendo un marco normativo que impulse lo más importante, el avance en esta relación obrero patronal, que pueda dar un motor sustentable y, por supuesto, permanente de desarrollo a nuestro país. El contenido del dictamen refleja propósitos en este sentido. Se establecen cambios que no son menores en la forma de enjuiciar, en la forma de resolver las controversias laborales. Se habla ya de la sustitución de la Junta Federal y Local de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los poderes respectivos, la creación de un centro federal de conciliación y de registro laboral, la incorporación del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para solución de conflictos. Es decir, una serie de alineamientos y una serie de disposiciones que lo que buscan es mejorar las tareas propias de la materia laboral. Pero no podemos perder de vista también que hay que encontrar los equilibrios. Una ley como esta debe de encontrar los equilibrios, porque si no hay empresas, difícilmente va a haber trabajadores. No se trata de acabar con los ricos, se trata de acabar con los pobres, se trata de que no haya gente con desempleo. Así es que esta será la virtud precisamente de la legislación laboral, encontrar los equilibrios para que pueda haber productividad y para que pueda haber buenas condiciones hacia los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros estamos convencidos que el ánimo de construcción política que hoy está en este Senado es en esa línea. Queremos tomar la palabra del presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, del senador Napoleón Gómez Urrutia, de seguir construyendo en este Senado, de seguir construyendo lo que en este momento no pueda ser totalmente abordado. Queremos tomar esa palabra, ese compromiso. Lo mismo y en el mismo sentido el compromiso formulado de manera directa por el senador Ricardo Monreal, de abrir este espacio para la construcción, para escuchar a todos los sectores involucrados, por supuesto, para escuchar al empresariado, para escuchar a los académicos, a los expertos. El compromiso de tener un parlamento abierto en el Senado de la República que pueda continuar con esta construcción, no es una tarea terminada de ninguna manera, hay cuestiones todavía por discutir, por analizar. Nosotros queremos dejar constancia ya de muchos de estos temas que se tienen que ver, que se tienen que revisar. Uno sustancial, que advertimos ya, es lo que recién se aprobó en este Senado de la República respecto de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Aquí nos tomamos fotografías y celebramos este logro. Lo celebró el presidente del Senado, lo celebró cada uno de los grupos parlamentarios, la mesa directiva, la Junta de Coordinación, todos celebramos haber llegado a este consenso. Entonces, sería muy lamentable que esta reforma bloqueara eso que se logró. Por eso confío en que todos pondremos de nuestra parte para que eso no suceda, para que avancemos realmente como se está planteando. Así es que en la parte conducente habremos de presentar reserva, sí, ya para dejar constancia de muchos de los temas que merecen una discusión detallada, una discusión profunda, una discusión con todos los grupos de interés en que a México le vaya bien, porque tanto los trabajadores y trabajadoras están interesados en eso como la parte empresarial, la parte académica. Y no quiero dejar de lado, por supuesto, nuestra tarea y nuestro compromiso como senadoras y senadores de la República. Habremos de hablar del presupuesto, el presupuesto para hacer un cambio como el que se tiene que hacer de juntas de conciliación a jueces, juezas en materia laboral, es decir, a tribunales en el Poder Judicial. No es un presupuesto menor, la implementación del sistema penal se plantearon ocho años para llevarlo a cabo y todavía hubo premura financiera, presiones difíciles de subsanar para los estados, para cada una de las entidades federativas. Entonces, debe de estar bien armado esto, bien acuerpado financieramente. Hay que revisar muy bien esta disposición que hoy establece la posibilidad de, o más bien la obligación de probar hechos negativos. Desde el punto de vista procesal esto hay que revisarlo. Estoy refiriendo al artículo 784, al artículo 400 bis, en donde también debemos de revisarlo. Ojo, este todavía con mayor cuidado, porque se está estableciendo una obligación que no no está en la legislación ni en las prácticas de los Estados Unidos y conste que estamos abonando para el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto puede ser contraproducente. Hablamos también de plantear una penalidad, porque se dice que hay que sancionar a los extorsionadores, pero conforme a la legislación del fuero común, conforme a la legislación federal, porque si no hay que establecer la figura típica y establecer la penalidad, porque si no se queda en una buena intención nada más, no está hoy señalado. Y así me referiría también al artículo 154 de la cláusula de exclusión, cuando estamos hablando que fortalecemos a los trabajadores y que, por supuesto, ellos tendrán toda la libertad y todo el derecho de afiliarse y acabamos de firmar y acabamos de ratificar con nuestras firmas el Tratado de la OIT. ¿Cómo ahora los vamos a evitar que sean contratados si no se afilian? Ese es otro punto muy importante. Entre otros, pues, compañeras, compañeros, habremos de hacer nuestra presentación de las reservas en su momento, pero nuestra intención, y que quede claro, es de apoyar a la clase trabajadora sin menoscabo de encontrar los equilibrios para que no se afecte a la pequeña, a la mediana empresa y a las empresas más grandes, es decir, que no se pare el motor económico de nuestro país. Esa será una tarea fundamental en los equilibrios de esta legislación laboral. Es cuanto, señor presidente.